¡Odio y muerte en el palacio de invierno! Mil almas caídas por el imperio sarista Domingo es un hombre y sus días el infierno Tuma es mentira y la paz es la esperanza Días de lucha en el día del señor Eneros del pasado que nunca se han olvidado Días de óbito en el cual se repitió Miseros derechos de siniestro acabado ¡De siniestro acabado! El poder de la demencia de oscuros corazones Les digo desde las engañas que se pudran con razones Adversión a los caídos de tu estailera de corazas De barca amiga ilesos Sin piedad, valientes, abatidos Piedras contravalicadas, casco en su respuesta A los miedo el que apretó el gatillo De cobardes sin razones, asesinos sin planabres Destrozando y matando sin piedad del inocente Sin piedad del inocente Sin piedad del inocente Adversión a los caídos de tu estailera de corazas De barca amiga ilesos Sin piedad, valientes, abatidos Domingo su nombre Sangre su color Muerte su aroma Los días del dolor Domingo su nombre Sangre su color Muerte su aroma Los días del dolor